Hola, contestamos proyectos de aula tercer grado. Te invito a que te suscribas al canal. Continuamos en la página 228 de tu libro y nos pasamos a Vivimos la experiencia. Ya en el lugar 1. Ya en el lugar asignado, soliciten apoyo a su maestra o maestro para que, con el cronómetro o reloj, se cumplan los tiempos de la actividad en cada comunidad. A. Durante 20 minutos lean la narración que seleccionaron. Háganlo de forma tranquila y con voz moderada para no interrumpir a los demás. Así es que en esta parte de Vivimos la experiencia es momento de que ustedes van a empezar a exponer. Por ejemplo, yo te voy a dejar un ejemplo de cómo yo lo haría. Aquí te dejo la información de lo que yo expondré cuando sea mi turno, por si te sirve. Posiblemente estas exposiciones sean trabajadas en equipos o en pequeñas comunidades. Por ejemplo, aquí se va a exponer sobre la celebración del grito de la independencia. Y aquí te explico que viene siendo un acontecimiento histórico que se lleva a cabo una ceremonia liderada, ya sea por el presidente de la república o por el gobernador, etc. Y te menciono que mientras el presidente o la persona encargada que grita, ahí en el zócalo o en el lugar importante, que es lo que grita, viva México, etc. Así como lo importante de esta celebración. Entonces, cuando tú expongas con mucha atención, porque luego te vas a pasar al inciso B, ¿qué es lo que van a hacer? Ve, luego de leer, durante 10 minutos comenten qué les pareció la lectura, por ejemplo, si les gustó y qué partes encontraron interesantes. Entonces, en su salón van a platicar qué les pareció importante de lo que expusieron, de lo que leyeron. Y en el inciso C, los siguientes 20 minutos siguientes, van a dialogar y van a identificar los símbolos. Por eso te digo que pongas atención cuando tus compañeros estén exponiendo, porque van a identificar los símbolos que están presentes en las costumbres o tradiciones. Tal vez te lo dejen de tarea que de acuerdo a lo que tú hiciste, tienes que identificar esos símbolos en tu trabajo. Por ejemplo, los símbolos que se mencionaron en el tema que elegimos que fue el Día de la Independencia fueron La Bandera de México El Escudo de México El Himno Nacional de México Y varios personajes históricos que nos dieron patria en la Independencia de México como Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos y Pavón, José Faurtiz de Domínguez, entre otras. El grito que se da que lo dirige la persona que tiene más alto grado de autoridad en ese lugar, que pueden ser el presidente de la república, los gobernadores, los alcaldes, el director de la escuela, entre otros. También tenemos la comida típica de México Los trajes típicos Los adornos tradicionales de esta tradición Entonces, si te diste cuenta, cuando nosotros expusimos el tema sobre la Independencia de México y sus celebraciones, identificamos muchos símbolos que se encuentran presentes en esa lectura. Si te lo dejan de tarea Que identifiques De acuerdo a tu texto Vas a tener que buscar, por ejemplo Si aparecen vestidos tradicionales O si aparecen O mencionas Algún peinado tradicional O decoraciones O la bandera O el himno nacional Entre otras cosas Aquí te dejo el ejemplo para que te des cuenta De cómo lo puedes hacer Y es que te lo dejan de tarea Pasemos al inciso D D Pónganse de acuerdo para representar en hojas de colores o de reuso los símbolos que identificaron Voy a darte tres ejemplos En mi caso, de mi tema que se expuso Identificamos el escudo Así es que, en este caso, yo dibujaría el escudo La bandera de México, que es otro símbolo Por ejemplo, los adornos o el gorro tradicional O el país de México Entonces, de acuerdo a lo que ustedes identifiquen Aquí te dice Que van a Hacerlos Van a representar esos símbolos Que previamente Identificaron En el inciso C Vamos a ver Vamos a ver qué hay que hacer en el inciso E Es que aquí ustedes en el grupo van a reunirse nuevamente y van a decir si les gustó o no esa actividad Número dos En asamblea van a reflexionar, pensar O bien, si te lo dejan de tarea, vas a analizar por qué es importante conservar los símbolos que están presentes en las costumbres y las tradiciones Esta es mi respuesta Preservar las tradiciones, las costumbres, es una manera de proteger el patrimonio cultural de un pueblo, de una nación Así es que yo digo que es importante Preservar todas esas costumbres y tradiciones porque es una forma de proteger el patrimonio cultural de México Vamos a ver el punto número 3 Realicen 3. Realicen un ejercicio para clasificar los símbolos que lograron identificar A. Los que representan solo a su comunidad B. Los que son semejantes a los que se presentan en la entidad C. Los que representan a todos los mexicanos Entonces, en el punto número 3, aquí tienes que poner atención cuando, si es que te lo dejan de tarea Si estos símbolos que van a tomar en cuenta son de la actividad anterior O si son los símbolos que se presentan en tu libro en estas imágenes En este caso yo voy a hacer las de las imágenes del libro Por ejemplo, aparece en tu libro esta imagen que viene a ser un altar Como para la Virgen o un altar de muertos o algo así Y lo que yo identifico es Logro identificar los símbolos de diversos colores Comida como el pan de muertos Este, lo que es el altar, representa a todo el país Porque si tú vas a un lugar fuera de México y tú ves algo así Vas a decir, ah, este es un altar de México Un altar del Día de Muertos que representa a México Pero también puede representar la forma en cómo se ponga una región Porque no en todos los lugares se pone de la misma manera el altar de muertos Hay ciertas costumbres Veamos este otro que aparece en tu libro esta imagen Y esto es lo que yo identifiqué Logro solo identificar el símbolo de la pirámide que representa Diversas culturas indígenas de México como puede ser la cultura azteca La cultura maya, entre otras Representan a México y algunas regiones como el centro o el sur de México Porque en estos lugares, en el centro como en el sur de México Es donde se encuentran las pirámides que se han hallado en el territorio mexicano Veamos la siguiente imagen Aquí tenemos un baile tradicional La danza de los viejitos Y esto es lo que yo pude identificar Logro solo identificar colores tradicionales de un baile típico Vestimenta alusiva a ese bailable Representa a una región del país Pero también representa a México Entonces recuerda que si Te dice la maestra o el maestro que identifiques De acuerdo a estas imágenes que hay Aquí te dejo una idea O bien Te puede decir la maestra que identifiques en base a tu trabajo Los símbolos Y si tienes que decir si representan a México O alguna región de tu estado o de donde tú vives Por ejemplo, en este caso Logro solo identificar colores tradicionales de un baile típico Vestimenta alusiva a ese bailable Representa a un estado de México Y también a todo el país Es que va a representar a una parte A una región muy específica de México Pero también puede representar al país Si es que se encuentra fuera de México Acá tenemos esta otra imagen Logro solo identificar símbolos religiosos como pueden ser las vestimentas de algunas personas Las cruces Los colores que son típicos de la religión católica Representa a un movimiento religioso que se practica en México Entonces recuerda que tus respuestas van a ser muy diferentes Pero yo aquí te estoy dando una breve explicación de cómo puedes hacer la actividad Si es que te la llegan a dejar de tarea Valoramos la experiencia Inciso C Hagan una portada que identifique su grado y comunidad de aula E incluyan un índice Entonces en este parte van a ser una portada Aquí te voy a dar los elementos de lo que puede contener una portada de manera sencilla Recuerda que tu portada puede tener más elementos Debes de tener lo que es el nombre de la escuela El grupo y el grado que estés cursando Por ejemplo tercero B Si es que trabajaron en equipos y le pusieron nombre al equipo Por ejemplo mi equipo es el número 3 y se llama los ecológicos Y no olvides colocar el nombre de los integrantes En este caso fueron Juan, María, Luis y Carmen Y el nombre del trabajo Los símbolos que encontramos en el grito de la independencia de México Así quedaría mi portada Y también te dice que incluyas un índice Y es que van a poner varias cosas ahí en su cuadernillo Recuerda que el índice debe decir en la parte superior la palabra índice Y luego cada cosa que ustedes vayan poniendo Celebración debe de tener su respectivo número Para que sea encontrado fácilmente Pasemos al inciso D D. Compartan su álbum con otras comunidades de aula Con su familia o con personas de la comunidad Para dar a conocer su trabajo E. Agreguen hojas en blanco al final Para que las personas que lo revisen puedan agregar comentarios O información adicional sobre el origen de los símbolos que identificaron Así es que prácticamente aquí te dice que dentro de tu trabajo Le vas a poner unas hojas extras blancas Para que puedan dejar comentarios Recuerda Visitar Su página oficial de mexprimaria.com.mx Para que encuentres fácilmente los videos Pasemos al punto número 2 2. En asamblea Dialoguen acerca de las siguientes preguntas Vamos a contestar entonces las preguntas La primera es ¿Qué diferencias Más bien ¿Qué diferencias ¿Qué diferencias Semejanzas Encuentran En la forma Como representaron los símbolos En los diferentes círculos del chocolate literario? Estas fueron las diferencias que yo encontré Bueno, primero te voy a decir las semejanzas Y luego las diferencias Encontramos semejanzas en que Los colores Muchos de ellos tenían O habían encontrado colores muy parecidos Semejanzas Los colores Algunas formas geométricas Que representaban una región Que representaban un país Que representaban una forma de pensar Estas fueron las semejanzas Que yo encontré En base a otros trabajos De otros equipos Las diferencias Fueron las siguientes Diferencias Que en diferentes lugares Se utilizaban la representación De diferentes símbolos Diferentes formas de cocinar Y crear platillos mexicanos Diferentes tipos de vestimentas Que representan Distintas regiones de México Entonces aquí te dejo una idea De cómo puedes contestar esta pregunta Inciso B ¿A qué creen Que se deben Estas diferencias? ¿Ustedes por qué piensan Que se dan Estas diferencias? Esta es mi respuesta A que todos somos diferentes En cada región Se acostumbran Diferentes tradiciones Se utilizan los colores Y formas Dependiendo de las costumbres Que se han heredado De generación en generación Entonces Es básicamente Todos somos diferentes Y entre cada región Por ejemplo Los del norte Son Sus costumbres Serán muy diferentes Con los del centro del país Como los del sur ¿Cómo pueden conocer El origen histórico De los símbolos? Se puede buscar Información En libros históricos En el internet O platicando Con personas mayores Para que nos expliquen Estas costumbres Y tradiciones Así es como podemos Conocer el origen Histórico De cada costumbre ¿Qué pasaría Si se dejan De practicar Las costumbres Y tradiciones En la comunidad? Se perderían Estas costumbres Y las tradiciones Y daría como resultado La pérdida De identidad De esa comunidad De ese pueblo O región Es que si se dejan De practicar O de pasar De generación En generación Esas costumbres Y esas tradiciones Se van a olvidar Y se perderán Para siempre Punto número 3 Dialoguen Tres Dialoguen Para tomar acuerdos De cómo pueden Seguir reconociendo Los símbolos Que forman Parte de su identidad Y que les permiten Desarrollar sentido De pertenencia Con su comunidad Así es que ustedes Se van a poner A platicar Ahí en su salón Sobre cómo Pueden Reconocer Dichos símbolos Punto número 4 4 Por último Escriban en sus cuadernos Los acuerdos asamblearios A los que llegaron En comunidad Para organizar El chocolate literario Entonces aquí te dejo Los acuerdos asamblearios Que en mi salón Se dijeron Se quedaron Se acordaron Recuerda que te pueden Servir Para darte una idea De cómo lo puedes hacer Si te lo dejan De tarea En mi salón Se acordó Se acordó Realizar diversas lecturas De tradiciones Y costumbres Que hay en México Para luego identificar Cuáles son esas tradiciones Y que hay alrededor De ellas Como colores Olores Comidas Formas Formas de vestir Formas de decorar Entre otras cosas Se acordó Identificar Los diversos símbolos De las tradiciones Y costumbres De diferentes regiones De México Se acordó Realizar un análisis De diversas fotografías Identificar Los símbolos De las tradiciones Y costumbres Se acordó Realizar una investigación Sobre los símbolos De México Y de diversas regiones Se acordó Realizar reflexiones De diferentes costumbres Y tradiciones Y se expuso Ante la comunidad Estudiantil Entonces Estos fueron Los acuerdos Que Asamblearios Que se hicieron En mi salón Listo Aquí Te dan Una bienvenida A lo que es El siguiente bloque Y que se encuentre En la página 232 Y en la página 233 Bien amigos Esto sería todo En este video Espero que te sirva La información Si fue así Te invito A que la compartas Con compañeros De tercer grado Para que puedan Realizar también Sus actividades Más fácilmente Pero también Puedes compartir El canal De Mexprimaria A otros compañeros De primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Para que Hagan sus actividades Con facilidad Te invito Si no lo has hecho A que te suscribas Que me regales Ese like Y le des click En la campanita De las notificaciones Recuerda que nos vemos Bien prontito En el próximo videito Bye bye